Bien, buenos días con todas y todos. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente 9054-2024-TSS. Va a dar lectura del acta correspondiente. Buenos días con todos. Jueves 12 de septiembre de 2024, audiencia pública de la sexta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado. Presidida por la vocal Mariela Nereidas y Fuentes Guamán e integrada por los vocales Paola Saavedra Alburqueque y Jefferson Augusto Bocanegra Díaz. Expediente 9054-2024-TSS, recurso de apelación interpuesto por la empresa Servicios Jurídicos SAC en el marco de la adjudicación simplificada número 57-2024-HDNA Primera Convocatoria, efectuada por Hidrandina S.A. para la contratación del servicio de asesoría legal en materia laboral, civil, constitucional, penal y contencioso administrativo de la unidad empresarial Guaraz de la empresa Hidrandina S.A. Se persona en representación del impugnante Servicios Jurídicos SAC para efectuar informe legal el abogado Jacinto Díaz Pulido, identificado con Colegiatura de Abogados de la Libertad número 1776. Por su parte, en representación del tercer administrado, Wayne Enterprise SAC, se notificó el día 4 de septiembre de 2024. En representación de la entidad Hidrandina S.A. se persona para efectuar informe legal el abogado José William Chavesta Torres, identificado con Colegiatura de Abogados de Lambayeque número 3182. Se deja constancia que el tercer administrado no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificado del 4 de septiembre de 2024, mediante publicación en el Toma Razón electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo vamos a hacer una precisión en la lectura del acta. De acuerdo al acta actualizada que nos mandaron minutos antes del inicio de la audiencia, el tercer administrado se encuentra presente con la señora Concepción Llana. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Correcto. Entonces, por lo tanto, vamos a dejar constancia que el tercer administrado sí se encuentra presente en la audiencia pública y tomará también uso de la palabra con los tiempos y en el momento de la audiencia pública. Bien, vamos a dar inicio a esta audiencia pública dando el uso de la palabra al representante del impugnante, el doctor Díaz Pulido. Cuéntate con diez minutos para que pueda iniciar el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días previamente y buenos días con todos. Nuestra parte, señora presidenta, recurre al despacho a fin de solicitar o interponer recursos de apelación contra el acto de otorgamiento de la audiencia pública. De la buena pro otorgada el doce de agosto del año dos mil veinticuatro al postor Wayne Enterprise en el procedimiento de selección que se ha hecho mención y en su defecto y haciendo una cualificación correcta, se otorgue a mí representada el otorgamiento de la buena pro. Señora presidenta, todo ello tiene un resumen en el anexo cuatro de la calificación de la oferta, mediante el cual cuando se habla en la en el rubro infraestructura estratégica, señalan que deberían contar los postores al presentar su propuesta, deberían contar con una oficina ubicada en el distrito de Goraz, provincia de Goraz, departamento de Ancash, con un área mínima de treinta metros cuadrados para reuniones, coordinaciones y custodia de los clientes. La oficina deberá estar dentro del radio urbano de la ciudad de Goraz. Eso señala las bases, así ha sido trascrito en el acta respectiva y en el anexo que se le ha hecho mención. Resulta que nosotros tenemos, como abogados sabemos, o por lo menos tenemos casi casi la idea y mucha más clara antes de la pandemia, qué cosa es el radio urbano. Y entendemos que es la jurisdicción que en salas plenas, las cortes superiores de los distintos distritos judiciales del Perú señalan algunos límites para determinar el radio urbano. Trujillo, por ejemplo, está considerado el radio urbano dentro de la avenida América, que es una circular, una parte circular, antes era la avenida España. Todo aquello que está dentro de esas limitaciones era considerado radio urbano y eso era aprobado año a año, cada cinco años, dependiendo de las salas plenas en su momento. Se hizo la búsqueda en Goraz al respecto, Goraz, hablemos del término de Goraz, del distrito judicial de Goraz, ¿dónde es el radio urbano? Y no encontramos, por eso es que nosotros hemos apuntado en la, o hemos transcrito y pegado en nuestro recurso, de que no existe el radio urbano definido. Haciendo las indagaciones, no había una consideración de radio urbano. Algo encontramos por ahí de que en alguno de los pueblos aledaños o de las ciudades aledañas de Goraz habían ampliado el radio urbano hasta una zona más allá de la ciudad. Pero bueno, no está definido. Entonces, buscamos un inmueble que se acerque lo más próximo a la plaza de armas y encontramos el que nosotros hemos ofrecido, que está en un barrio emprendedor denominado Juan Velazco Alvarado, y adjuntamos una promesa de contrato de alquiler, tratando de especificar todos los términos o las condiciones que reúne un contrato de alquiler. La parte contraria, en este caso el que obtuvo la buena pro, aparentemente hizo lo mismo, sino que lo hizo más allá incluso de la plaza de armas en una urbanización. Estaba más lejos. Sin embargo, el comité especial, cuando ha hecho la calificación, nos dice a nosotros, tú no estás dentro del radio urbano. Y como no estás dentro del radio urbano, descalificado. La pregunta es, ¿dónde está el radio urbano? Cuando la parte entre este postor que ha ganado la buena pro trata de explicar y argumentar al respecto sobre esto, dice, momentito, las bases dicen dentro del distrito de Huaraz, dentro de la ciudad de Huaraz, y nosotros también hemos cumplido dentro de la ciudad de Huaraz, dicen ellos. Entonces, el Tribunal de Contratación del Estado, mediante la resolución 932-2023-TCE-S5 de la quinta sala, ha emitido ya un pronunciamiento al respecto en la cual incluso nosotros fuimos postores y nos fuimos adjudicados de la buena pro en Chimbote. Y en esas bases, en un proceso de la entidad de CIMA, las bases señalaban de que debería estar dentro de la ciudad de Chimbote. Entonces, adjuntamos y el tribunal de la quinta sala dijo, no, un momentito, no ha sido preciso. Tendría que haberse determinado los linderos o por lo menos las calles. Desde entonces, que ha sido en el año 2023, se anuló el proceso, nos anularon la buena pro y hasta ahora nunca sale el concurso. Algo similar ha ocurrido, porque señala el tribunal de que no habría sido transparente, de que habría creado ambigüedad, etcétera, etcétera. En ese sentido, declaró nulo el proceso. En este caso está pasando algo similar. Yo podría hasta convenir, estimada doctora, de que la parte contraria también tiene razón, porque no hemos encontrado, y estoy seguro que ellos, y cuando tratan de adjuntar y hacen las, también pegan las búsquedas del Google, también señalan de que no aparece Radio Urbana. Entonces, ellos tienen razón en ponerlo en una, no sé, urbanización, su oficina, y nosotros lo más cerca del centro. En ese sentido, ¿es correcto haberlo presentado entre las ciudades? Sí, pues, porque de repente ya no es tan importante el tema del radio urbano, porque ahora están las casillas electrónicas, las casillas judiciales, las audiencias virtuales, entonces ya no hay mucha necesidad. Pero ambos estaríamos en la misma condición. Si a nosotros nos anulan, la parte contraria también tendrían que anularle o descalificarla. Y si a ellos lo admiten, a nosotros también tendrían que admitirlo. La segunda razón por la que nos sacan del proceso y descalifican nuestro contrato es porque nosotros hemos consignado, y así lo hemos puesto, que estamos alquilando ese local para un concurso del Banco de la Nación. En esas oportunidades y en ese periodo, el Banco de la Nación ha sacado a concurso a la Plaza de Huaral, a la Plaza de Chimbote, Huamachuco, y diferentes lugares. Entonces nosotros nos hemos presentado a diferentes lugares también, y se consignó ahí, no podíamos estar molestando a la persona que nos estaba prometiendo alquilar el inmueble, que cambie el sacar la palabra y vuelta nuevamente, vuelva a firmar. Entonces hemos presentado ese. ¿Por qué presentamos por esa palabra el Banco de la Nación? Porque las oficinas que Grandina nos pide no son oficinas exclusivas, sería pues un absurdo, que solamente quiere que le alquile oficinas para ellos. Nunca nos dijeron eso en las bases. Fue un criterio errado, creo también, del comité, de que nos saquen porque ahí decía para el Banco de la Nación, y que debería ser para las oficinas exclusivas de Grandina. Eso jamás se nos dijo. En las bases no aparece. Finalmente, nosotros hemos cuestionado la promesa de consorcio de la parte contraria, porque ellos señalan, perdón, la promesa del contrato de arrendamiento, porque solamente la señora, la supuesta propietaria, señala que ellos les alquilaría un inmueble de 30 metros cuadrados. Y cuando han hecho la absolución de la apelación, se advierte que tratan de justificar, porque nosotros hemos dicho la señora es propietaria, no es propietaria de ese inmueble. Hacemos una búsqueda en registros públicos y la señora, la que supuestamente va alquilar, no aparecía con esas direcciones. Han tratado, la parte contraria, la parte ganadora de La Buena Pro, de justificar de que ese inmueble sería un inmueble que se encuentra con una colindante de la avenida El Salvador, algo así sea, y con siete puntos, pero que tiene un área total de 235, 240 metros cuadrados. Entonces, un inmueble totalmente diferente al que se habría presentado o que se habría ofertado. Ese criterio tampoco ha sido, o esa observación, tampoco ha sido analizado por el Comité Especial en perjuicio nuestro. Si la parte contraria, nosotros casi, casi vamos a convenir, doctora, de que la parte ganadora de La Buena Pro tiene las mismas circunstancias, está en las mismas situaciones nuestras, respecto a la infraestructura estratégica. ¿Por qué a nosotros nos sacan, por qué a nosotros nos descalifican y a ellos si les admiten? En ese sentido, solicitamos que el despacho, en primera instancia, o en primera, como pretensión principal, anule el proceso y ordene que se califique correctamente, o en su defecto lo revoque y, como consecuencia de ello, otorgue a mi representada La Buena Pro. Gracias, señora presidenta. Gracias también a usted. Vamos a conceder el uso de la pregada, la señora Concepción Yana, para que realice informe por el resto también de 10 minutos. Sí, muy buenos días, señora presidenta, muy buenos días con todos. Voy a empezar el refutar leyendo literalmente lo que dice los requisitos de calificación que se encuentran dentro de las bases administrativas, ¿no? O dentro de las bases ya... Y dice, capacidad técnica y profesional, infraestructura estratégica, deberá contar con una oficina ubicada en el distrito de Guaraz, provincia de Guaraz, departamento de Ancash, con un área mínima de 30 metros cuadrados para reuniones, coordinaciones y custodia de los expedientes. Entonces, punto seguido, la oficina deberá estar dentro del radio de Guaraz, urbano de la ciudad de Guaraz, ¿no? Acá el apelante hace una lectura totalmente antojada, porque no ha leído textualmente, como lo estoy haciendo en este momento, y pues le da una connotación, lógicamente, o una interpretación a favor de él para poder justificar, ¿no? Lo que a la letra y totalmente indica las bases, ¿no? Las bases hace una delimitación clara, una delimitación precisa, hace referencia para qué van a ser usadas estas instalaciones, ¿no? Y, por nuestra parte, nosotros hemos efectivamente adjuntado un documento en el cual se llama compromiso o promesa de alquiler, ¿no? En la que hemos delimitado exactamente como nos solicita las bases, ¿no? Lo que respecta al distrito de Guaraz, provincia de Guaraz, departamento de Ancash. Haciendo una búsqueda en Google, simple, y colocamos los distritos de la ciudad de Guaraz, distritos de la ciudad de Guaraz, encontramos que dentro de la ciudad de Guaraz existen ocho distritos, ocho distritos como tales, uno de ellos se llama distrito de Guaraz, ¿no? Y, en consiguiente, yo creo que acá se está malinterpretando o no se está identificando, ¿no? ¿Cuáles son justamente estos distritos o que estamos queriendo mezclar por el solo hecho de que la ciudad se llama Guaraz, efectivamente, ¿no? Estamos tratando de, en este caso el apelante, está tratando de confundir al tribunal con una situación que está totalmente clara y precisa y totalmente delimitada. Acá no necesitamos que el Poder Judicial delimite cuáles son los distritos de la ciudad de Guaraz, ¿no? Y, mucho menos, obviamente, buscar el radio urbano de la ciudad de Guaraz. O sea, eso nunca va a aparecer. Sería totalmente ilógico. Es como buscar la ciudad del radio, el radio urbano de la ciudad de Chimbote o de Trujillo. O sea, es ilógico. Y, como indico, ya está dentro de los mapas, ¿no? ¿Cuáles son los distritos de la ciudad de Guaraz? Dentro de estos distritos de la ciudad de Guaraz existen ocho. Uno de ellos es la ciudad de Guaraz. Entonces, aquí no estamos en igualdad de condiciones junto con el apelante porque nosotros hemos cumplido con acreditar lo que solicitan los términos de referencia en lo que respecta a la infraestructura estratégica. Hemos identificado, hemos acreditado que cumplimos con la oficina ubicada dentro de la ciudad de Guaraz, dentro del distrito de Guaraz, provincia de Guaraz, departamento de Ancash. Asimismo, el apelante hace alusión a una resolución del 2023, efectivamente. Pero también debemos de hacer notar que en esta resolución, en resumen, habla justamente de un requisito dentro de la infraestructura estratégica que indica contar con una oficina adecuada en la ciudad de Chimbote. Eso es totalmente diferente al caso en particular porque efectivamente ahí leemos y a la literalidad indica contar con una oficina adecuada. O sea, ¿qué entendemos por oficina adecuada? Podemos entender muchas cosas, pero en lo que respecta al caso en particular sí existe una delimitación clara y precisa. Indica contar con una oficina ubicada en el distrito de Guaraz, provincia de Guaraz, departamento de Ancash. ¿No? Entonces, el apelante simplemente se basa en el último párrafo del requisito que habla estar dentro del radio urbano de la ciudad de Guaraz. Sí, es lógico, pero ya arriba se delimitó, ya arriba se indicó. Ya en la parte de arriba de ese párrafo se especificó y se esclareció qué se necesita, dentro de dónde se necesita el oficina. Bien, entonces, por ese lado no estamos en las mismas circunstancias ni en las mismas condiciones con el apelante. ¿No? Tampoco se ha perjudicado la competencia de postores ni tampoco la transparencia en la contratación, pues, obviamente, y lógicamente se ha hecho un análisis correcto de lo que nosotros hemos presentado, que es un compromiso de alquiler de esta oficina. ¿No? Entonces, asimismo, el apelante presenta una presenta una promesa de alquiler, ¿no? en la cual ha sido motivo de descalificación porque en esta promesa de alquiler está exclusivamente direccionada a ganar o no un proceso con Banco de la Nación. ¿No? No es una promesa de alquiler que vaya a direccionar a este proceso con Hidrandina. ¿Qué pasaba entonces si con el Banco de la Nación no le otorgaban la buena pro? ¿No? Entonces, acá hay bastante, no sé si si malinterpretación de mala fe, no lo sé. Queremos entender que de repente es una equivocación por parte del apelante, pues evidentemente a todas luces no solamente no concuerda con la dirección que solicita los términos de referencia, sino también presenta una promesa de alquiler en la cual va dirigida a otro proceso. Acá no estamos hablando de exclusividad, acá no estamos hablando de que se está vulnerando el derecho a la contratación porque por ningún lado de las bases vemos que la entidad haya indicado que esa oficina tiene que ser netamente y exclusivamente para los servicios que se pueda dar con Hidrandina. No lo dice por ningún lado las bases. En ese sentido, el postor, en este caso el apelante, no acreditó lo requerido en las bases ni en los términos de referencia y en consiguiente su descalificación es correcta. Asimismo, por nuestra parte, nosotros efectivamente, como indiqué, hemos presentado una infraestructura estratégica en la cual hemos acreditado tal cual indica las bases con una promesa de alquiler. Esta promesa de alquiler ha sido realizada con la señora Elsa Sánchez Tadeo, quien es propietaria de este inmueble ubicado en Girón La Soledad 1453, distrito de Guaraz, provincia de Guaraz, departamento de Ancash. Y en este caso, la señora Elsa nos indica el apelante que no acredita su condición de posesionaria o propietaria. En primer lugar, cuando las bases nos, los términos de referencia nos indica cómo se debe acreditar, nos dice copia de documentos que sustenten la propiedad. En primer lugar, la propiedad o posesión. En primer lugar, nosotros no estamos indicando que somos propietarios o posesionarios, entonces yo no tengo, en este caso, la empresa no tiene cómo acreditar ello y en consiguiente me voy al siguiente, al siguiente entrecomillado que dice el compromiso de compra-venta o alquiler y es de esa forma que nosotros hemos agitado, que contamos con esa infraestructura estratégica con el compromiso de compra-venta, perdón, en este caso el compromiso de alquiler. Y en ese sentido, no tendríamos por qué acreditar más si la señora es la propietaria, no es la propietaria, porque puede darse caso que es un subarriendo, puede darse el caso de que son otras circunstancias, ¿no? más sin embargo vamos a darle contestación al señor apelante indicando pues que la señora sí es propietaria a través de una sucesión, el señor ha hecho una indagación efectivamente en registros públicos y nosotros hemos también enviado, ¿no? lo que respecta a este caso respecto a la señora Elsa, en el cual efectivamente al momento que se inscribe la propiedad, ¿no? por parte de sus, de su padre, ¿no? menciona en ese momento no había dirección ni numeración clara, simplemente hablábamos de manzanas y lotes. Posteriormente, ya como se ve en la partida que hemos adjuntado, se acredita que no solamente con la delimitación que dice por el frente Girón-Soledad, sino también con los recibos de luz, de agua que a la fecha figuran con esa dirección. Entonces, nosotros hemos cumplido con acreditar lo que piden las bases y hemos cumplido con acreditar que tenemos una oficina dentro del radio que indica la entidad o que solicita la entidad, ¿no? Y por consiguiente, damos, pues, solicitamos a la entidad declarar la improcedencia de su apelación, así como del petitorio en su defecto declarar, no admitir, perdón, su apelación de la empresa, de la empresa, perdón, asesoría legal, no, del señor Jacinto Díaz Pulido, servicios jurídicos SAC, ¿no? Eso es todo, señorita. Gracias, vamos a conceder la palabra ahora al representante de la entidad, señor Chávez, Torres, cuéntate con diez minutos para que realice el informe, puede empezar. Muchas gracias, señoras magistrados. Puntualmente, este caso que nos convoca el día de hoy es justamente por este procedimiento de selección simplificada que hizo que hizo hidrandina para la asesoría legal en materia laboral civil, constitucional, penal y contencioso administrativo en la unidad empresarial de Guaraz. Y efectivamente, se sacó a concurso este servicio, se presentaron los postores y al momento de la calificación para otorgar la buena pro al que cumplía los requisitos, efectivamente, el apelante a través de su empresa fue descalificada justamente por no cumplir el requisito de la capacidad técnica y profesional, capacidad técnica y profesional exclusivamente la infraestructura estratégica. Las bases establecen básicamente dos barras de la infraestructura estratégica, no solamente los requisitos sino también la acreditación. Entonces, estos elementos que se requieren para que pueda aprobarse la buena pro deben concurrir de manera conjunta, tanto los requisitos como la acreditación. Es en ese sentido que se le pide al postor que participa en este concurso que debe contar con una oficina efectivamente en la ciudad de Guaraz dentro del radio urbano para reuniones, dice textualmente, para reuniones, para coordinaciones y para custodia de expedientes. ¿Qué nos han dicho en el recurso y qué nos han dicho hoy en este informe oral? que ahora podemos mantener las comunicaciones con las casillas judiciales y con las casillas electrónicas. Con ese mecanismo, porque esa es una plataforma como un buzón donde llegan las notificaciones que se emiten por los órganos jurisdiccionales, en esas casillas electrónicas, en esas casillas judiciales, no vamos a hacer reuniones, no vamos a hacer coordinaciones, no vamos a hacer custodia de expedientes. incumpliéndose este requisito. Respecto de la acreditación, el párrafo claramente dice un documento dentro de los varios que cita, dice la promesa de alquiler. Muy bien, entonces vamos a verificar la promesa de alquiler para que se cumpla el requisito de la acreditación y la promesa de alquiler básicamente dice del apelante en la cláusula segunda objeto dice textualmente el arrendador promete dar en arrendamiento al arrendatario el inmueble precisado en la cláusula primera, dejándose constancia que la suscripción del contrato definitivo se producirá siempre y cuando el arrendatario obtenga la buena prueba del concurso de adjudicación simplificada convocada por el Banco de la Nación. Entonces estamos hablando de una cláusula textual la promesa de arrendamiento es un acto jurídico y lo que las partes acuerdan en los contenidos es ley entre las partes es decir que esta promesa de alquiler simple y llanamente está condicionada a que se formalice en un contrato definitivo siempre y cuando el arrendador el inquilino obtenga la buena pro del Banco de la Nación como se ha debatido en esta audiencia y qué pasa si no no obtenía la buena pro del Banco de la Nación si lo obtenía entonces claro podía utilizarlo para asesorar al Banco de la Nación y para asesorar a hidrandina está en todo su derecho pero qué pasa si no gana la buena pro de la del Banco de la Nación entonces no se cumple la condicionante para que el dueño propietario de este inmueble se obligue a firmar un contrato definitivo lo cual pone en riesgo el primer requisito que es para reuniones coordinaciones y custodia de expedientes y además lo que dice textualmente el requisito de acreditación no existiría disponibilidad de la infraestructura estratégica entonces así las cosas no se ha cumplido y menos se ha vulnerado como se dice en el recurso de apelación el tema del principio de publicidad y el principio de transparencia y acá se viene a cuestionar de que no están claras las bases cuando hubo una publicación a través del portal donde se publicitaron las bases y cualquier postor esto quiso podía hacer las observaciones respectivas del mismo modo se ha cuestionado el tema de la de la empresa que ha ganado la buena pro el tema de la propiedad del mueble donde va a funcionar la oficina estratégica ¿no? entonces se dice acá que han buscado en registros públicos no han encontrado a la persona inquilina etcétera bueno todo postor que lleva a un procedimiento administrativo ¿no? en este caso en este concurso un documento un contrato de de promesa de alquiler y lo somete al tráfico jurídico administrativo la entidad tiene que presumirla cierta mientras no se pruebe lo contrario entonces más allá de saber si es el propietario el posesionario lo sufructuario etcétera no es no es no le corresponde a la entidad ponerse a determinar si lo es o no lo es si el postor lo ha incluido en un procedimiento administrativo se presume que corresponde a la verdad de los hechos y que quien le está alquilando se está comprometiendo no sólo a prometerle que le alquiler la alquilará definitivamente sino que cuando obtenga el resultado positivo se va a comprometer a hacer ese contrato definitivo entonces así las cosas la entidad ha actuado dentro del marco legal y no ha vulnerado ni el principio de transparencia ni el principio de publicidad y finalmente conforme a la norma en este caso especial de contrataciones del estado el tribunal sólo es competente para conocer cuando se trata de procesos de selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a la 50 UIT en este caso estamos hablando que este procedimiento este concurso tenía un valor solamente de 141 mil 600 soles monto que no supera esa 50 UIT que establece la norma especial por ese sentido también se debe declarar el procedente el recurso de apelación eso sería todo señores vocales muchas gracias muchas gracias vamos a conceder el derecho de réplica y dúplica de los participantes para tal efecto el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales gracias señora presidenta la verdad que a nosotros nos llama poderosamente la atención la flexibilización que ahora pretende a través del doctor este que acaba de exponer creo que es el doctor Chavesta esa flexibilización la hubieran hecho valer ojalá siquiera y si no me equivoco el doctor el representante de la entidad también fue miembro del comité especial si no me equivoco en la que el doctor Chavesta ganó un proceso y a nosotros nos descalificaron precisamente porque no acreditamos en la ciudad de Chepén en otro proceso por supuesto en la propiedad de quien nos estaba dando en promesa de alquiler no se pudo acreditar y hoy día vienen a decirnos de que no importa quien haya otorgado esa promesa sino que lo importante es que esa promesa exista sin importar que quien lo está otorgando porque de repente quien lo está otorgando no siquiera ni es ni procesionario ni propietario como hemos demostrado en este proceso la señora en este proceso técnica y jurídicamente no es propietaria porque no aparece dentro de la propiedad ese inmueble no aparece debidamente identificado dentro de los bienes que aparecen de su propiedad no estamos cuestionando tanto ese hecho es un tema colateral el tema de la acreditación de la propiedad lo que estamos cuestionando son dos aspectos uno que la misma entidad y al parecer creo que ninguno de los dos mi dos contrincantes están refiriéndose de que el inmueble debería estar dentro del radio urbano como le decía señora presidenta el radio urbano es la delimitación o la jurisdicción física mediante las cuales la sala plena de los distritos judiciales ha delimitado eso es el radio urbano que debe estar algunas por algunas calles que si yo generalmente lo más cerca del poder judicial en físico eso es el radio urbano tienen una una definición o un concepto bastante equivocado ambos letrados de lo que significa el radio urbano en este caso la base dice dentro del radio urbano guante entre sprays quien es el ganador de la buena pro mi representada no hemos no habríamos presentado digo no habríamos presentado este el inmueble dentro del radio urbano porque no estamos definidos no tiene identificado el radio urbano entonces en igual de condiciones totalmente posible que ambos nos declaren admisible o a ambos nos rechacen la propuesta en ese sentido en segundo término el tema de la de la exclusividad se han se cuestiona el hecho ahorita que por haber puesto ahí el banco de la nación ese inmueble el contrato no sirve para Irandina les acabo de decir en el tema de Irandina no nos han pedido una oficina exclusiva para Irandina sería ilógico sería absurdo no puedo decir yo gané con el aquí tiene que decir Irandina y yo después no puedo tener otros clientes ahí no soy una extensión de Irandina somos o estaríamos siendo asesores externos de Irandina y prueba de eso y con esto termino señora presidenta el mismo abogado de Chavesta quien tiene su domicilio en Gran Valleque tiene oficinas supuestamente aparentes acá en Trujillo y tiene en en Chepén pero no aparecen se está cuestionando dice no necesitamos las oficinas para reunirnos quisiera preguntarle cuántas veces se han reunido en sus oficinas porque las reuniones de Irandina son virtuales y las pocas reuniones que se tienen son en las oficinas de Irandina jamás van a las oficinas a los domicilios procesales entonces no se está siendo congruente con lo que se está defendiendo por esas razones y de manera muy técnica señora presidenta de manera técnica es que la parte contra la la entidad le ha otorgado la buena pro basado en argumentos totalmente ambiguos y de alguna forma no quisiera decir direccionados y para favorecer a la parte este ganadora de la buena pro pero consideramos de que no no es justo y tampoco es legal gracias señora presidenta el tercer administrador también cuenta con tres minutos adicionales sí cómo no en definitiva debo indicar una vez más que el señor apelante está haciendo uso simplemente del último párrafo de la última del último renglón del párrafo que especifica claramente qué se requiere dónde se requiere y para qué se requiere no acá el señor simplemente se basa en dos palabras radio urbano que dice al final como repito del renglón del párrafo lo sustancial está en las primeras líneas está totalmente identificado está totalmente precisado no puede él comparar por ningún lado no este caso con lo que pasó en esa resolución a la que ha hecho alusión y ha mencionado quienes inclusive han sido los intervinientes porque por ningún lado es ni siquiera similar ni siquiera similar acá está totalmente precisado en la infraestructura estratégica que requiere la entidad y que lo ha puesto como se debe de acreditar específicamente con documentos de posesión o este propiedad no en registro público si es que nosotros hubiéramos indicado que ese ese inmueble es propiedad nuestra no es el caso porque no es propiedad nuestra nosotros hemos indicado que ese inmueble es propiedad de un tercero y con el cual hemos suscrito un compromiso de alquiler este compromiso de alquiler que si bien es cierto el señor apelante ha indagado en la página de registros públicos pero no ha hecho una indagación correcta pues prueba de ello le invito a usted a que saque la copia literal de dicha propiedad en donde como usted bien sabrá la copia literal nos indica todos los actos referidos justamente a una a un inmueble y es fácil de evidenciar y de ver que es como he mencionado anteriormente que esto viene de un tema sucesorio en el cual la señora Elsa a la fecha es propietaria de dicho inmueble pero que en el momento de la inscripción desgraciadamente no se contaba en ese momento con calles específicas o con numeración ¿no? eso viene posteriormente y eso también lo indica la copia literal entonces si yo filtro efectivamente en registros públicos Elsa Pulido o con la dirección no va a figurar pero básese usted o verifique usted o averigua usted un poquito lea nosotros lo que hemos consignado en nuestra respuesta respecto de justamente la propiedad de ese inmueble en la copia literal que hemos adjuntado a la misma con los pantallazos de de la propiedad en este caso de la señora Elsa Nora Sánchez Tadeo que como repito no es que no esté en discusión si es o no la propietaria o no simplemente que las bases nos indicaba que podíamos acreditar con un compromiso de alquiler hemos acreditado y nos sometemos a las fiscalizaciones posteriores en donde la señora Elsa dirá si es propietaria o no es propietaria si es subarrendataria o si de repente le regalaron la propiedad es una donación ¿no? entonces eso no está en discusión las bases efectivamente nos pedían acreditar una oficina ubicada dentro del distrito de Guaraz dentro de la provincia de Guaraz dentro del departamento de Ancash una oficina mínima de 30 metros cuadrados para realizar coordinaciones custodia de expedientes reuniones eso hemos acreditado lo hemos acreditado tal cual lo indica las bases ahora si el apelante se encontraba tan disconforme con esta situación pues creo que él como bien conoce la normativa y conoce las etapas de las contrataciones pues existe una etapa que se llama la de consultas y observaciones y si no le quedaba claro al momento de ver las bases pudo haber realizado sus consultas y observaciones ahí pudo decir si efectivamente está delimitado qué cosa es un radio urbano qué se entiende con radio urbano o pudo haber indicado si podía presentar una promesa de alquiler con otra entidad ¿no? entonces ahí pudo el señor decir que no es necesario contar con una oficina física puesto que hoy en día existen las casillas electrónicas las casillas judicial pudo decir y la entidad le pudo haber absuelto en ese momento sus consultas y observaciones pero no es una etapa en la apelación para poder decir recién no estoy de acuerdo con esto debió de haber sido así o inclusive sorprender a la entidad hacer una promesa de alquiler que va dirigido no justamente a otro proceso con otra entidad en todo caso el señor muy diligentemente que conoce las normas debió de haber hecho su promesa de alquiler también con esa persona que lo ha realizado estrictamente o dirigido a este proceso en especial el dirigir una promesa de alquiler no significa que va a ser exclusividad se entiende que una promesa de alquiler es netamente si yo gano el servicio si yo gano esa adjudicación para la cual me estoy presentando pues si yo gano alquilo gracias gracias eso es todo la entidad también cuenta con tres minutos adicionales muchas gracias dos aspectos me voy a referir acá solamente se está dando lectura de la infraestructura en infraestructura estratégica para ver el tema del radio urbano sin embargo como ya dije inicialmente respecto a la infraestructura estratégica hay requisitos y hay acreditación y no solamente nos vamos a detener el debate en el tema del requisito donde está inmerso el tema del radio urbano sino también a la acreditación para que se cumpla el requisito B2 de las bases ¿no? y en este caso ya hemos indicado que efectivamente este requisito no se cumple a capacidad de manera conjunta ¿no? y el segundo punto que no debe ser materia de debate porque acá estamos viendo un recurso de apelación donde se debaten los agravios por alusión que me ha indicado de que yo he ganado otro proceso otro concurso en la ciudad de Trujillo y se da a entender que yo no tengo oficina ni en Trujillo ni en Chepén eso es una versión falsa porque si cuento yo con los contratos vigentes de alquiler de esas y definitivos ni siquiera promesa de esas oficinas y las reuniones que hace Hidrandina si las hace mi oficina hasta soy supervisado por por esto personal de supervisión que llegan a la oficina a verificar los expedientes así es que esa versión la rechazo totalmente y además que no es parte del debate de este de este recurso de apelación más bien nos ratificamos en que la empresa ha cumplido no ha vulnerado los principios de transparencia y de publicidad muchas gracias gracias también a usted señores vocales van a realizar consultas en este caso buenos días con todos en mi caso no señora presidenta gracias doctor tampoco tengo consultas señora presidenta gracias gracias doctora también a usted bien tampoco tengo preguntas que realizar por lo que veremos por concluida la presente audiencia pública gracias por la participación de todos y de todas que tengan un buen día hasta luego gracias